El rey de mi corazón Y sé que tienes un querer con su calle Y sé también que como a mí lo quieres Dímelo ahorita con tu boquita si su cariño y amor prefieres Porque yo no sé perder Así sabes que siempre es el rey el rey de mi corazón Y aquí el galón de la tierra que te quiere El rey de mi corazón 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 El rey de mi corazón